¡Maldito cáncer! ¿Por qué te llevas a mi amor? Ruego a Dios que me lleve contigo. Es el sentimiento que nace del corazón. ¿Sí o no? ¡Sosimo Bazán, el trovador Juanca! Lloro desconsoladamente porque mi amor se encuentra enferma hace tiempo. Ya la ciencia lo desafió, es un cáncer que lo cuesta matarlo. Lloro desconsoladamente porque mi amor se encuentra enferma hace tiempo. Ya la ciencia lo desafió, es un cáncer el que lo cuesta matarlo. No sé qué hacer, extiendo mis brazos, quiero abrazarle, darle todo mi cariño. Niño, vida injusta, ¿por qué te la llevas? Si sabes que lo amo con todita mi alma. Lloro desconsoladamente porque mi amor se encuentra enferma. Hace tiempo, ya la ciencia lo desafió, es un cáncer el que lo cuesta matarlo. No sé qué hacer, echando mis brazos, quiero abrazarle, darle todo mi cariño. No, vida injusta, ¿por qué te la llevas, si sabes que lo amo con todita mi alma. No, vida injusta, ¿por qué te la llevas, si sabes que lo amo con todita mi alma? No, vida injusta, ¿por qué te la llevas, si sabes que lo amo con todita mi alma? Pazas, dejando al abandono, amor, en niños huermanitos que andan logrando. ¿Por qué, maldito cáncer destruyes todos por donde? ¿Qué pasas dejando al abandono? Amores, niños, cuerpanitos que andan dorando. El homenaje sincero a mis padres queridos, Claudio Bazán y Delfina Mesa. El homenaje sincero a mis padres, Claudio Bazán y Delfina Mesa.